Y este es el grupo, Los Magics A veces me quedo solo si te vas A veces me siento triste si no estas Y odio que el tiempo se mueva tan lento Te llevo tan dentro en mi alma y mi cuerpo Yo quiero abrazarte amor y no estas Yo quiero estar preso de ti sin libertad Y odio que el tiempo se mueva tan lento Te llevo tan dentro en mi alma y mi cuerpo Y yo se bien lo que se siente estar preso Preso en tu cama, preso en tu alma Y eso me hace muy bien Y yo se bien lo que se siente estar preso Preso en tu cama, preso en tu alma Y eso me hace muy bien A veces me quedo solo si te vas A veces me siento triste si no estás Y odio que el tiempo se mueva tan lento Te llevo tan dentro en mi alma y mi cuerpo Que quiero abrazarte amor, si no estás Que quiero estar preso de ti sin libertad Y odio que el tiempo se mueva tan lento Te llevo tan dentro en mi alma y mi cuerpo Y yo sé bien, lo que se siente estar preso Preso en tu cama, preso en tu alma Y eso me hace muy bien Preso de ti Y yo sé bien, lo que se siente estar preso Preso en tu cama, preso en tu alma Y eso me hace muy bien Preso de ti Preso en tu cama, preso en tu alma Preso en tu cama, preso en tu cama, preso en tu cama Gracias.